¡Feliz cumpleaños! ¿Quién me va a creer que estoy llorando? ¿Quién me va a creer que estoy sufriendo? ¿Que estoy cantando? ¿Que estoy riendo? ¿Quién me va a creer pues que tengo pena? ¡Salud! Tengo el corazón hecho pedazo Quiero contarlo a todo el mundo No sé qué sucede, qué está pasando La mujer que amo quiere olvidarme ¿Quién me va a creer que estoy llorando? ¿Quién me va a creer? ¿Quién me va a creer? ¿Quién me va a creer? ¡Sírvete lleno! ¡Chupa rápido! ¡Continuando! ¿Quién me va a creer que estoy llorando? ¿Quién me va a creer que estoy sufriendo? Si estoy cantando, si estoy riendo ¿Quién me va a creer pues que tengo pena? ¡Vamos, como dicen las mujeres! ¡Tengo el corazón hecho pedazo! ¡No sobran corazoncitos si te dicen que no! ¿A quién le vas a bailar? ¡No llores cariño mío si te faltas mi amor! ¡Uh! ¡No te salimos tontos te lo juro por Dios! ¡Ay vida, 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 vida! ¡Cuántas veces chiquitas habré llorado yo! ¡Uh! ¡Cuántas veces flaquitas habré sufrido yo! Solo por quererte, olvídate mi vida Solo por amarte, olvídate mi vida Solo por quererte ¡Feliz cumpleaños a la señora Rosa! ¡Celestina Caipel Guillén! ¡Felicidades! ¡La gente hermosa de Ayacucho! ¡Ayacucho! ¡Chupas rápido! ¡Sírvete lleno! ¡Empezó la pieza señores! ¡Ata! ¡Su majestad! ¿Cuántas veces chiquita, abré llorando yo? ¡Ay, ay! ¿Cuántas veces blanquita, abré sufrido yo? Solo por quererte, olvídate mi vida Solo por amarte, olvídate mi vida ¡Vamos otra vez Javier Dolores! Solo por quererte, solo por amarte Ando yo borracho, jaranejarana ¡Sí! ¡Sí! Solo por quererte, solo por amarte Ando yo perdido, cantina y cantina ¡Ahora! La señora Rosa Celestina Naime ¡Bien! ¡Feliz cumpleaños! ¡Ayacucho! ¡Ahí es pues hombre! ¡Llegó el guantaino! ¡Y chirri! ¡Aca! ¡Costrina Producciones! ¡Oiga! 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 ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Así! ¡Rober de la Cruz! ¡El Morochito! ¡Producciones! ¡Costrina! ¡Costrina Producciones! ¡De Dolores! ¡Su mejor amigo! ¡Allá! ¡El dúo! ¡No a la piratería! ¡No estamos en el hueco! ¡Sin duda cadera! ¡Terra Nova! ¡Para la página de Dolores Producciones! ¡Costrina Producciones! ¡La sociedad de hermandad! ¡La amistad! ¡La gente de Transportes Amado! ¡El Amado! ¡Transportes! ¡El Amado! ¡Grabajeros, señoras, señoras, amas y caballeros! ¡Para la pizzería Terranova! ¡Estamos de vuelta ahora en el restaurante para la cevichería! ¡El Guarique! ¡Allá! ¡El Guarique de Terranova! ¡Rosa Celestina! ¡Ay, me bien! ¡Feliz cumpleaños! ¡Vamos a presentar a nuestra sexy bailarina! ¡La exuberante! ¡Allá! ¡La espampanante! ¡Ella es! ¡Ya se viene! ¡Sigue! ¡Qué bonito! ¡Suavecito! ¡Despacito! ¡Como te gusta! ¡Chilino! ¡Todo lo de afuera, aparte para adentro! ¡Woohoo! ¡Está molesta la complementada! ¡Hasta los invitados! ¡Bienvenidos y bienvenidos y bienvenidos, señores, Buaranoches! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡La señora Rosa Celestina! ¡Ay, me bien! ¡Cuando recién nos conocimos! ¡Qué cosa! ¡Pasaba bien! ¡Todo era diferente! ¡Todo era bonito! ¡Todo era color de rosa! ¡Sí! ¡Anda! ¡Chupa rápido, emborránchate! Cuando recién nos conocimos, tus ojos me miraban triste ¡Chiquita, bonita! Me entregaste tu cariño, ahora eres diferente ¡Sin llorar, Javier! ¡Sin llorar! ¡Qué delito he cometido con entregarte mi cariño! ¡Woohoo! No lo dute mi abocito, yo te quiero, te lo juro ¡Sin llorar, Javier Rodríguez! ¡Va bien! Los hay acuchados, los bancavelicanos de corazón La gente enamorada, corazones, poemios Cotrina Productions Señoras y señores Aquí está el éxito boom ¡Javier Rodríguez! Soy la hoja desprendida ¡Anda! Que del árbol se ha caído ¡Sí! Como soy la mala hierba ¿Qué pasó, Javier? Todo el mundo me despreciaba ¿Y para qué te habré querido? ¿Para qué te habré amado? ¡Oye! Sin saber que tú eras mala Me engañaste, me mentiste Y me engañaste mentirosa Me decías que te amabas ¡Feliz cumpleaños! Rosita Celestina ¡Taipe Guillén! ¡Felicidades! ¡La familia! ¡Taipe Guillén! ¡Con cariño! ¡La gente hermosa de Ayacucho! ¡Huancavelica! ¡Con cariño, pues hombre! ¡Cosa delicada! ¡Cosa con tu rumbo! ¡La Zumba! ¡Buena onda! ¡Ata! ¿Y para qué te habré querido? ¿Para qué te habré amado? Sin saber que tú eras mala Y me engañaste, me mentirosa ¡Ay, pobre mi corazón! ¡Para qué te habré querido! ¡Pobre mi destino! ¿Para qué yo te habré querido? ¡Ata! ¡Para andar llorando! ¡Ay, pobre mi corazón! ¡Pobre mi destino! ¡Para qué yo te habré amado! ¡Sin llorar, compadre! ¡Sin llorar! ¡Ahora para andar tomando! ¡Que le vayan a las altas y las arreglo! ¡Ahora! ¡Feliz tu pie años! ¡Señora Rosa se destina a Taipe Guillén! ¡Con cariño! ¡Se gusta el agua! ¡Fuentecita! ¡Buena Pichirri! ¡Pichirri y su amiga Laudaliz! ¡Tremendo Guaraguaras! ¿Dónde estará su brinda? ¡Que baile la bailarina! ¡Que mueva la cintura! ¡Tu princesa juvenil! ¿Quién va? ¡Jimena Oro! ¡Jimenita Oro! ¡Toda una quinceañera! ¡Oiga! ¡Ya me bucichapas ya! ¡Por favor! ¡Baire más al fondo! ¡Toda sed! ¡Están cuidando la caja de cerveza! ¡Sírve de hielo cepilladito! ¡No va! ¡Qué bonito! ¡Pieza, pieza, pieza con la buena onda! ¡Así, así! ¡Unita más! Robert Veracruz Robert Veracruz Pa' acá, pa' allá, pa' allá, pa' acá Pa' acá, pa' allá, pa' allá, pa' acá ¡Fuertita! ¡Fuertita! ¡Fuertecina, vuertecina, vuertecina! ¡Fuertecina, mamí, dale! ¡La carrerita está se moviendo!